Jesús hablando a sus discípulos acerca de su venida les hizo esta comparación miren lo que sucede con la higuera o con cualquier otro árbol cuando comienza a echar brotes ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano así también cuando vean que suceden todas estas cosas sepan que el reino de Dios está cerca les aseguro que no pasará esta generación hasta que se cumpla todo esto el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús sabemos que este próximo domingo vamos a estar comenzando el adviento y con el comienzo del adviento vamos a estar comenzando un nuevo año litúrgico esto quiere decir que estos días son los últimos de este año litúrgico que vivimos que transitamos por eso todo este tiempo la palabra nos estuvo ofreciendo estos relatos de Jesús en los que habla sobre su venida sobre su venida gloriosa al fin de los tiempos su venida en gloria en poder y en majestad hoy Jesús nos hace esta comparación en las que nos enseña a estar atento a las señales de los tiempos dice Jesús así como ven la higuera o cualquier otro árbol y saben que cuando echa brotes se está acercando el verano bueno sepan que cuando vean que suceden estas cosas las cosas que Jesús nos estuvo diciendo en este evangelio hasta estos versículos que escuchamos hoy sepan que cuando sucede todo esto quiere decir que el reino de Dios está cerca cuando Jesús dice sepan nos está diciendo que es una realidad que está aconteciendo más allá de que nos demos cuenta o no es una realidad que acontece la venida del reino de Dios entonces Jesús nos quiere abrir los ojos a esa realidad que está aconteciendo que es su venida hoy sobre todo resuenan en nosotros estas palabras el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán terminando un año litúrgico estamos invitados a tomar conciencia a abrir los ojos y darnos cuenta que ciertas cosas pasan pero hay algo que permanece que es Jesús es su palabra él es la realidad definitiva y eso tiene consecuencias muy concretas para nuestras vidas todos queremos tener vidas que permanezcan hacer cosas que permanezcan que nuestros vínculos permanezcan como hacer tenemos que estar permaneciendo en Jesús si nuestros vínculos si las cosas que hacemos si nuestras vidas están en presencia de Jesús en su amor permaneciendo en comunión con él todo eso quedará para la vida eterna que así sea y y y y